No fuerte, no fuerte No, no, no fuerte Si, si, si Muévele muy despacito, muy suave Muy lento Deja que el rafajo sube otra vez Muévele muy lento Deja que aquí va a haber peido No quiero jugar 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 No hay site No hay site Ahora te vamos a ir cruzado. De la parte arriba, eh. Ahí va, ahí va, ahí va. 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 Yo creo que otro. Hostia, mira como tiene, Sam. Mira como tiene el río. ¿Estás filmando? ¿Estás grabando, chaval? Claro. Mira algo así que tiene que colocar. Coger una panza. El hombre de la bestia. Ya te la vendría, como te dirá. El árbol de su avivlar. No, 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 no. Eso tengo un tobillo. Estuvo, estuvo disparado, estuvo. Estuvo. No te veo. No te veo. No te veo. Ahí viene, ahí viene, míralo, mira qué bicho Dos, dos Eutrófico Ay, hostia Míralo 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 Vé, 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 si puedo coñelo, ti también, en la de Dios Levántalo así Y enséñalo de un lado a otro la cámara Muévelo, muévelo para adelante Para adelante, papá La cámara está aquí Qué hostia, pero qué es, además, usted me hace 108 kilos ¿Qué es, además, usted me hace 10 minutos? ¿Qué es, además, usted me hace 10 minutos?